Así es mi querido Alex Herrera y es que el día de hoy estamos en Manteles Largos porque nos visita una gran diseñadora y amiga, ella es nuestra querida Norma Valle que viene de la marca Zompantri Diseño Mexicano y el día de hoy nos va a presentar su última colección espectacular La Última Emperatriz Azteca, un aplauso por favor mi querida Gracias, muchísimas gracias Un gusto siempre tenerte aquí Igual, para mí un placer siempre estar aquí en el canal, feliz de estar contigo Sid mi querida y pues aquí estamos con una colección más, a ver qué les parece esta vez Ok, oye tú siempre te encargas de hacer algo diferente en cada colección pero es que no solamente hablamos de diseño, no solamente hablamos pues de que una mujer se vea espectacular y que se resalten todas las curvas, sino que también hablamos de una historia, de esa historia que viene inspirada pues ahora y que este tipo de atuendos nos marcan como esta pauta y nos cuentan pues este relato Exactamente, sí pues en Zompantri ya saben que nos encanta mucho lo que es la historia entonces cada colección pues lleva algo, una inspiración bonita, una inspiración diferente y en este caso la inspiración es La Última Emperatriz Azteca, la hija de Moctezuma que fue parte de nuestra historia muy importante y estos diseños que ojalá que les gusten mucho pues están cargados de toda esa energía bonita, son prendas que se adaptan perfecto a la silueta de la mujer como pueden ver y pues tienen toques entre la Nueva España y el México Antiguo Oye, se me hace espectacular porque de hecho es lo que estamos viendo en este diseño que también brilla muchísimo, o sea es para destacar a donde quiera que vayas Este año queremos brillar, así que pusimos muchos detalles en lentejuela y tiene también bordados hechos a mano, transparencias, un poquito de rebozo también que es parte como de la esencia de los michoacanos, ¿no? Sí, tienes toda la razón y es que justamente es lo que estábamos platicando hace ratito que no solamente te encargas de que las siluetas sean como hechas exactamente a la medida de la mujer o sea que te quedan como un guante, ¿no? Sino que también te cuentan historias y eso es lo más importante, yo siento que identifica a tu marca, ¿no? A su empantre a lo largo de todos estos años que has llevado tú la batuta y que pues bueno, en esta ocasión lo has hecho de una forma espectacular Ay, mi Sidney, pues muchas gracias Siempre buscamos eso, precisamente crear una identidad y yo creo que una marca tiene que ser pues más que ropa la ropa es muy hermosa y nos sirve para muchas cosas pero definitivamente poder rescatar un poquito de la historia que tenemos en México me parece algo fabuloso Algo fabuloso y es que sí hay que rescatarla pero también hay que actualizarla, ¿no? Exacto O sea, el tiempo de ahorita Así es Pero sobre todo bien conscientes de nuestras raíces Sí, yo creo que es eso, ¿no? Como rescatar lo que ya tenemos y llevarlo de una manera más contemporánea algo bello que tú te quieras poner dime, no sé, por ejemplo, para qué ocasión te lo puedes poner bueno, hasta para tu boda al civil si quieres, ¿no? Pero que sea algo muy diferente también Tienes toda la razón y de hecho aquí en pantalla estamos viendo estos toquecitos de rebozo que me comentabas hace un momento Así es Son prendas que como ya les platicaba pues llevan mucho de la historia de México por ejemplo aquí en el rebozo pues hacemos esta representación hacia la mujer mexicana que el rebozo es una pieza que para mí es bellísima porque lleva mucho de la esencia de la persona que la crea porque es hecho a mano Entonces yo creo que desde ahí ya ponemos parte de nuestra energía más estas siluetas más contemporáneas, más modernas a lo mejor un poquito europeas también que es la parte de la transición que vivió Isabel de Moctezuma de la conquista española Oye, esto se me hace sensacional porque hace rato me comentabas que estos son diseños de alta costura Platícame un poquito de lo que es la alta costura para la gente que te está viendo Claro que sí, hay una diferencia por ejemplo de lo que pueden encontrar en la boutique que es el pretaporte La alta costura es algo que lleva muchos más detalles hechos a mano Por ejemplo el diseño que vamos a ver a continuación es una falda que está intervenida con un bordado hecho a mano además del ajuste que es hecho a la medida de la persona a la que se lo estamos poniendo Entonces por ahí podemos ver por ejemplo en la falda que trae cristales la pechera que tiene arriba hecha con plumas lleva también un bordado de Shakira y bueno básicamente lo que hace algo al estilo de alta costura son piezas que son únicas que aunque las repitiéramos nunca serían iguales porque llevan muchas horas Mucha dedicación Ya verán en el último diseño nos tardamos como mil años ahí dejamos la vista Oye pero es que sin duda alguna también las mangas que podemos ver en este diseño es algo súper diferente y eso es lo que me encanta de cada uno de tus diseños a pesar de que la colección es una sola cada diseño es completamente diferente uno del otro pero respetando también como esa estructura y pues esa historia ¿no? Llevan una línea, así es todos son como únicos pero sí llevan una línea que los va uniendo para crear una colección y también creo que para contar una historia ¿no? porque cada diseño fue pensado quizá en una ocasión donde Isabel pudo haber portado algo así entonces de verdad es mucha creatividad a mí me encanta crear colecciones nuevas porque siempre te llega como mucha inspiración y además para mí es una gran oportunidad para conocer más a mi país ¡Ay qué bello! y es que también algo que me he dado cuenta en esta colección son los colores ahorita estamos viendo como colores claritos ¿por qué? ¡Sí! ¡Ay ya sé! porque yo creo que también nos tenemos que reinventar ya saben que en Son Partly siempre el negro y bueno en esta ocasión dije bueno pues no todo es negro ¿no? además estamos en la temporada de primavera-verano que yo creo que también es importante mostrar una nueva como visión de la marca ¿no? porque sí es verdad que nos empezaron a identificar mucho con el color negro sí claro o sea era como tu estilo personal o sea no solamente en cuanto al diseño sino también en cuanto al color pero bueno ahora verte en colores más claritos por eso esto como te brincó un poquito o sea digo ¡guau! ¡qué padre! porque no ha perdido como la esencia de Norma Valle pero es como un color completamente diferente y que también ahorita con este estilo coquete que viene como está como mucho en tendencia pues también ahorita como que nos puede ser un poco más visibles ¿no? así es sí 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 como que nos tenemos que reinventar para que no se vea siempre lo mismo y pues esta es la colección que presentamos esta vez ¿dónde te podemos encontrar mi nombre? pueden encontrarnos en Avenida Camelinas 3153 y estamos también en redes sociales como sonpantly.mx búsquenos por ahí aquí está escrito creo porque sí está un poquito difícil de escribir pero por ahí los esperamos estamos cerquita de Plaza Las Américas cuando nos gusten visitar ok muy bien sonpantly con TZO sonpantly bueno así lo pueden encontrar en todas las redes sociales también los números de teléfono por ahí sí claro que sí es el 44 34 59 34 48 mándenos whatsapp y cualquier cotización que necesiten se las podemos hacer también por ahí oye eso me parece sensacional mi querida Norma para nosotros es un gusto que siempre nos visites te vas a quedar con nosotros a la alfombra roja claro que sí ok muy bien pues bueno aquí vamos a tener un poco más de Norma Valle muchísimas gracias vámonos rápidamente a una pausa este es su promo favorito Giros Michoacán